En este vídeo vamos a ver cómo instalar un servidor, a lo mejor dicho cómo instalar WordPress en un servidor real de un servicio que se llama Panteón. Ellos tienen la ventaja de que su hosting es dedicado a WordPress y es una excelente opción para que vayas instalando tu sitio mientras lo desarrollas. De esta forma puedes tener el sitio ya en un servidor real y trabajar por ejemplo ya sea en tu trabajo, en la escuela o en tu casa, siempre en el mismo sitio y de esa forma te evitas tener un sitio web en local que te complica un poco estar haciendo cambios y que se sincronicen en todos estos lugares. Lo único que hace es obtener una cuenta aquí en GetStarter y una vez que la tengas te logeas, en mi caso ya me logeé. Vamos aquí en Create New Site, este botón que está aquí. También puedes importar un sitio si ya tienes uno y por ejemplo uno de los proyectos que creamos es la pizzería. La pizzería, puedes ver que del lado derecho nos aparece la url, le damos continuar y esto va a cargar el dashboard como dije Panteón. Se encarga en lo que viene siendo hosting de CMS, por lo tanto ofrece un hosting para WordPress, Drupal versión 8 y 7. Nos interesa la de WordPress, le damos clic aquí en Deploy y esto va a cargar lo que viene siendo el dashboard. Aquí solamente esperamos unos minutos a que se llene esta barra, vamos a esperar y finalmente damos clic en el botón amarillo. Todavía nos instala WordPress, nos ha creado este dashboard. Aquí puedes instalar WordPress pero también puedes importar la base de datos entre muchas otras cosas. Para instalar WordPress nada más presionamos este botón amarillo o aquí en Visit Development Site. Ambos te llevan a donde mismo y aquí por ejemplo ya tenemos el wizard de WordPress, por ejemplo ya eliges el idioma, en mi caso voy a poner español de México, pero puedes cambiarlo. También aquí le vamos a definir el nombre del sitio web, pizzería y por ejemplo aquí le voy a poner un usuario de la pizzería. No recomiendo que pongas admin y admin en este caso porque este ya es un servidor real, entonces trata de poner un usuario y una contraseña diferentes, eso sí la contraseña anótala en algún lugar porque también no puedes ponerle admin y admin, sino alguien se va a colar en tu sitio. Y finalmente podemos poner el correo, en mi caso voy a poner un correo aquí. Voy a copiar este password para loguearme en el siguiente paso, entonces lo copiamos, la pizzería y el password, importante no lo pierdas. Instalar WordPress y vemos que dice lo lograste. Damos clic en acceder y aquí nos va a preguntar el usuario, ponemos la pizzería y también la contraseña, damos clic en acceder y ya tenemos o ya hemos logueado al backend de WordPress o al admin también. Por ejemplo aquí ya en el dashboard si recargamos puedes ver que ya está instalado WordPress en esta parte y hay dos formas en las que puedes hacer cambios al código, una es por medio de JIT y la otra es por medio de SFTP. Aquí si le das connect with SFTP te va a venir toda la información para que lo conectes ya sea en un programa como FileZilla o cualquier otro para poder hacer los cambios y editar los archivos. Pero por ejemplo aquí si le das la pizzería y abres el proyecto puedes ver que tenemos dev-la pizzería.panteonsite.io y de esta forma ya te puedes loguear, ya puedes utilizar este sitio en cualquier red, ya sea que estés en tu trabajo, en tu casa, en tu oficina, en la escuela o donde estés, puedes trabajar ya con tu sitio web. Lo mejor es que ellos no ponen publicidad, por lo tanto es una excelente opción para hacer el sitio web en el desarrollo y mostrarle al cliente los cambios sin necesidad de pagar por un hosting aún, ya que ellos te ofrecen el hospedaje de dos sitios web gratis y tienes control total porque por ejemplo aquí en plugins puedes instalar plugins, temas, etcétera, cambiar el código, te dan acceso al FTP, en realidad tienen todo y te ofrecen muy buenas opciones. Panteon es una excelente opción en la etapa de desarrollo de tu sitio, incluso una vez que lo lanzas tienen paquetes bastante accesibles en cuanto al precio. Y de esta forma instalas WordPress en un servidor real para la etapa de desarrollo, con un servidor que es gratuito y que es una excelente opción como es Panteon. Para mí esta es la mejor opción para instalar WordPress gratis sin pagar nada.